Muy buenas a todos, soy Aircris y estamos aquí en un nuevo vídeo, vídeo distinto, como ya estaréis viendo por el título imagino de que van los tiros, baloncesto en la vida real, muchos me lo habéis pedido en los comentarios tanto en twitter como en youtube de que queréis este estilo de vídeos viéndome un poco jugar y demás y también bueno pues siguiendo un poco lo que es el vídeo este que hizo Kusuma hace unos días, que dependiendo de cómo se esté publicado este vídeo pues habrán pasado más o menos días, él hacía referencia al tema de desconectar que es un tema que yo creo que es bastante importante sobre todo en esta época del año, en la época de verano que es el momento para desconectar porque la verdad es que todo el año que si jugando, editando, grabando, subiendo vídeos, mientras encima estoy trabajando porque ya sabéis que yo no me dedico, yo no me gano la vida con youtube, yo me gano la vida con autotrabajo y esto lo tengo como un hobby que lo hago por las noches, entonces claro viene bien desconectar esta época del año y qué mejor manera de desconectar que jugando al deporte que más me gusta que es el baloncesto, mi pasión, así que quiero hacer este tipo de vídeo distinto, el vídeo de hoy pues va a ser eso, jugando al baloncesto que muchos, como ya he dicho, comentabais si queréis ver cómo juego y demás y entonces aparte bueno pues algunos te han preguntado que qué equipación o material deportivo uso y demás, entonces comenzamos por un lado la zapatilla que yo vengo usando normalmente todos estos años es este modelo de zapatillas de Nike, vale, que son las Hyperfuse, no perdón, son las Hyperenforcer, Flywear y Perfuse, vale, es que son varios modelos, vale, ahora explico un poquito cómo está el tema que viene, vale, lo podéis ver aquí, vale, este modelo de zapatillas que no recuerdo que salió en 2013, vale, que fue cuando me la compré y pues lo único que hace es unir, confusionar varios modelos de zapatillas que estaban por aquel momento en el mercado que eran las Flywear y las Hyperfuse, entonces hicieron este modelo que la verdad es que llevo bastantes años usándolo y la verdad me ha gustado, me ha gustado la verdad, lo único que le echaría en cara sería mejor pues el tema de la puntera que no sé, lo veo poco protegido y más de una ocasión me ha pasado que me han dado un buen pisotón, cosas como son y me he quedado con la uña negra todo el año, entonces en ese sentido un poco mal, pero bueno, ahora las zapatillas que estoy usando, que son las que me he comprado en Barcelona, en el mes que hice Barcelona en estas vacaciones, pues son las The Rose 5, vale, son las nuevas zapatillas de The Rose, la que he usado esta temporada, vale, que están chulísimas, de unos colores que van mucho con mi estilo, tonalidades rojas, blancas, grises, negras, la verdad es que me gusta mucho y tiene la tecnología Boost, la de Adidas, nueva, que la verdad es que pasa tontería, pero se nota bastante y de momento pues la estrené el otro día y me han gustado bastante, la verdad, muy contenta de momento con ellas luego por otro lado, el tema de, bueno, de los calcetines, que aunque parezca una tontería, para mí muy importante yo uso esta calcetina, las calcetines Jordan y bueno, yo toda mi vida usando calcetines normales, calcetines deportivos todas, marca Viva, Nike, no sé, las típicas calcetines normales y corrientes y sinceramente me ha sorprendido bastante el tejido que tiene, esta calcetina Jordan, porque la verdad es que me evitan rozaduras, ampollas y demás madre mía, estoy que agobia con tantas cosas, y la verdad es que muy contento, me recomendaría la verdad estos calcetines, pues son muy cómodos y te evitan las típicas rozaduras y ampollas y luego el balón, que me lo compré también hace poco, que ya no es el que tenía Nike, estaba reventadísimo lo que he comprado este balón de Adidas, que la verdad es que tenemos bastante, bastante bien, ¿no? y bueno, vamos ya con la parte importante del vídeo, que es, bueno, pues viéndome jugar a baloncesto pues, que como he comentado antes, pues, sirve para desconectar, es la manera que tengo yo de desconectar haciendo referencia a ese vídeo de Ad Consumer, jugando al deporte que más me gusta así que nada, sin más demora, que ya me enrollo aquí bastante ya, pues vamos al lío y vámonos a las canchas a jugar, chavales, así que nada aprovecho para comentaros, ¿vale? porque yo sé que luego voy a salir de la pista bastante reventado y seguramente no haré la otro, así que ya aprovecho para hacerla que si queréis más vídeos como este, ¿vale? jugando a baloncesto real y demás y tal, pues dejéis vuestro me gusta, dejéis vuestros comentarios comentando el tema y para saber si queréis más vídeos como este, así que nada chicos, espero que os guste el vídeo si así es, por vuestro me gusta, por vuestro comentario si nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡No vean que delicatessen ahí! ¡Como está delitado ahí! ¡Que buena! ¡Que buena! Tranquilo, Marta ¡Que buena, Marta! ¡Ay, perdona! ¡Ha salido un primer plano! ¡Ha salido un primer plano! ¡Oh, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Se continuó ahí ¡Eso está grabado! ¡Joder puta! ¡Eso que es! ¡Bien! ¡Eso está debajo de las manos! ¡Eso que es un triangulado! ¡Está debajo de las manos! ¡Sácalá fuera! ¡Que bien! ¡Oh! ¡Oh palo! ¡He entrado y no ha grabado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Qué asistencia! ¿Estás con un tío? ¡Vamos! ¡Que bien! ¡Vamos aquí! ¡Para! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.